Mis queridos hermanos, hermanas, pronto llegaremos Ante nuestro Padre eterno que está allá en los cielos Que gozo estaremos en allá Todos los creyentes, que felices estaremos Allá en el cielo, aleluya Pronto llegaremos ante nuestro Padre Allá en su reino ya me habrá tristeza Y a este mundo por fin dejaremos Toda la amargura y preocupaciones Todos los creyentes, que felices seremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Y todos felices arpas tocaremos Pronto llegaremos ante nuestro Padre Allá en su reino ya me habrá tristeza Y a este mundo por fin dejaremos Toda la amargura y preocupaciones Todos los creyentes, que felices estaremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Y todos felices arpas tocaremos Mis queridos hermanos Todos los que son ministros de alabanza Allá tocaremos arpas Así como David había tocado esas arpas resonantes Allá en el cielo también tocaremos Esas arpas Y que felices estaremos Llegando tus manos arriba saltando y danzando Cristo salva, Cristo sana, Cristo libertad Por los calles de oro todos cantaremos Dando aleluya a nuestro gran Padre En grandes palacios todos viviremos Y olvidaremos todo en esta tierra Todos los creyentes, que felices seremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Y en la cabeza, coronas de oro Todos los felices arpas tocaremos Por los calles de oro todos andaremos Dando aleluya a nuestro gran Padre En grandes palacios todos viviremos Y olvidaremos todo en esta tierra Todos los creyentes, que felices seremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Y todas felices arpas tocaremos Mi querido hermano Mi querido hermano, todos los creyentes Que felices seremos Vestidos de blanco, color de la nieve Con coronas de oro Donde, allá en el cielo Todos los creyentes, que felices seremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Y en la cabeza, coronas de oro Y todos felices arpas tocaremos Así hemos podido, mis queridos hermanos Alabar e engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo Quien alabó a su hermano en Cristo Pastor Luciano Arancilla Flores El ministerio, Jesucristo Rompe las cadenas A ver, dame una vueltita para Cristo Con gozo y alegría Bendiciones, que este sufre volvía Para todos mis hermanos Bendiciones, que este sufre volvía